Música Se acaba el tiempo y vamos a ver cuánto hizo el equipo naranja Creo que los azules ganaron la prueba Así parece, porque hicieron los azules... A ver, a ver, a ver Que se calmen las aguas Deja que se calmen las aguas, un momentito Parece, parece, parece que está igual Chicos, hablándole al envase no va a crecer, no va a aumentar Un momentito, un momentito A ver, soplen, soplen, soplen Y la otra sople, la otra sople Habría cinco Mira, ponle una canción de dormir, por favor Ya, ya, ya A ver, recordemos que el equipo azul tuvo seis Ok, uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, miren Cinco, el equipo naranja Seis, el equipo azul Esta prueba tiene color Está bien, chicos, está bien Efectivamente, el señor La Voz, hágalo oficial Los azules, 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 azules en color Los puntos son azules O sea, que no pudo dar el combate perfecto ¿Qué? La tuya, todo es de candela Lo bailan la pena La timón y carriña ¿Qué? O sea, no es un buen número del equipo naranja Se vieron a punto de hacer combate perfecto Yo creo que Creo yo que la verdad No No vieron bien el juego De hecho, que empezara el equipo azul Era una ventaja para los naranjas Claro Están por ahí discutiendo Lo veo que los escucho Que están discutiendo por eso No ha sido la noche de los naranjas Pero chicos Le ganamos el equipo Está bien, está bien Si hay algo que podemos hacer por ustedes Los combates perfectos Es cuando en realidad Se puede, de vez en cuando No es siempre Cuando uno lo decide O sea, sucede Pero mientras tanto no Y uno se cuesta Llega, llega Como el amor Exacto, llega Es que preparamos Como el amor ¿Qué vamos a decir nosotros? Pues ya vamos a comer Los combates perfectos Porque hoy día es la noche Como el qué? Como el amor De tu hija Ay Dios mío Ana Paula Mira Yo creo que Ana Paula Necesita que le llegue El amor a su vida Eso lo Yo creo que por eso Ella está un poco afectada Con la chica No se va a decir Con Martín o con Heredia Yo me diría que sigue Sigue el conflicto amoroso O sea, sigue ese trigo Ese conflicto Ana Paula Dos hombres Una mujer Y el otro lado Que estoy confundido Martín ¿Me trae si una Paula O la diva O Anita Anita Eso es un abanico O sea, un tronco Y se va saliendo Las manos por ahí Ramificando Dos Dos Mire cómo se lo lleva Mire No sé La Paula le dijo Y yo en la torre Le dijo Yo soy manaba Yo te lavo y te cocino Eso Eso La gente hace rato Está pidiendo el beso Entre Laila y Karen Ven a hablar Chao